¡Suscríbete! Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, 16 años Amo sus errores, 16 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Amo su inocencia, 17 años Amo sus errores, 17 años Soy su primer novio, 17 años Su primer amor Es callada, tímida, inocente, tiene la mirada Tomo la mano y se ve algo extraño La abrazo, la reza, empieza a temblar, a temblar de miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación así En su vida, así, en su vida Que si eso es el amor 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 Que eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor, que eso es el amor Pocinos de silencio Si se quede Amamos sus errores DJ Ángel El flow musical Mega Music Editions Los masters del beat